Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Hoy tenemos, como todos los sábados, una mesa de diálogo y reflexión muy interesante. Más allá de lo inefable, aproximación a la escritura mística femenina a cargo de la doctora Yolanda Padilla-Rangel. Enseguida me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional de la doctora Padilla-Rangel. Es licenciada en investigación educativa por la UA en 1985. Maestra en estudios regionales y doctora en ciencias sociales en el Colegio de Michoacán. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Austin, Texas, en el año 2000. Tiene un doctorado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Es autora de más de una docena de libros, varios artículos y capítulos de libros sobre educación, religión, mujeres y niños en el siglo XX mexicano. Obtuvo el premio al desarrollo de las humanidades en 2006 y el premio universitario al mérito en investigación en ese mismo año. Trabajó en la UA y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente se jubiló y su último libro se titula Un Solo Movimiento, Peter Young, un taoísta cristiano. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Padilla-Rangel. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores, Arturo, Jessy y Gaby. Y el doctor, bueno, ahorita vemos lo del doctor Pérez Romo. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Espero sea de su interés esta plática que preparé con mucho cariño. La plática se titula Más allá de lo inefable, aproximación a la escritura mística femenina, a partir de dos casos. Juliana de Norwich, una mística inglesa medieval. Y Simone Weil, una mística francesa del siglo XX. Fueron las que escogí para hacer esta aproximación. Hay muchas más místicas, pero bueno, estas son las que he leído últimamente y me gustaron mucho como para presentarlas en esta ocasión. ¿Dónde está Jessy? Ah, sí. Bueno, dedico esta sesión al doctor Alfonso Pérez Romo con mucho cariño y agradecimiento porque, bueno, él fue quien me invitó y, bueno, me dijo que le gustaba el tema y, bueno, se nos fue. Antes de tiempo me hubiera gustado que estuviera aquí, pero encontré este poema de Walt Whitman que dice Sé tan feliz como si yo estuviera a tu lado. No estés demasiado seguro de que no esté contigo. Entonces, me pareció que podía aplicarlo al doctor Pérez Romo en esta ocasión. Jessy. Bueno, adelante. Es nomás el subtítulo. El tema se enmarca en el gran tema del misticismo, de la literatura mística, que es un tipo de escritura que parte de una experiencia mística de las personas que escriben. En este caso, pues, parto de la pregunta ¿qué es la experiencia mística? ¿Sí? Y, bueno, siguiendo a un autor que se llama Raymond Panicar, dice que la experiencia mística o experiencia interior de Dios es un fenómeno que ha estado presente en todas las religiones, no nomás en algunas de ellas, y también incluso fuera de las religiones, en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Porque es una experiencia interior de Dios. La palabra mística, de hecho, viene de la raíz indoeuropea, MIEIN, de la cual viene, por ejemplo, MIOPE. Que, bueno, yo soy MIOPE y significa que no puedes ver de lejos, sino que ves nada más de cerca. Y mística, pues, significa todavía más que ves más claro hacia el interior que hacia afuera, ¿no? Es una experiencia interior relacionada, obviamente, con el contacto con la divinidad, con la comunicación, y más aún con la unión con la divinidad. Se trata de una experiencia sensible, pero no solamente a partir de los sentidos físicos. Es como Juan de la Cruz escribía, ¿verdad? Veo con los ojos del alma, pero no se refiere a esta vista física, sensible, material, sino a otro tipo de visión, de audición, de sensación, que son, digamos, difíciles de describir, porque tienen relación con los sentidos físicos de los que tenemos las personas, pero van más allá de ellos. Es como el corazón, ¿verdad? Cuando hablan los místicos. ¿Se refiere al corazón físico, material? Pues sí, no, se refiere al corazón, pero al corazón como centro de la persona, que también tiene que ver con el corazón órgano, vital, que está en medio de nuestro cuerpo y que comunica la parte superior de nuestro cuerpo con la parte inferior, ¿verdad? Es el centro de la persona, el corazón. Bueno, así los sentidos, más o menos. Entonces, el lenguaje místico, cuando se usa, tiene estas características. Es experiencial, como les dije, parte siempre de una experiencia. Es insuficiente, como dice el título de la plática, no es inefable, no se puede comunicar fácilmente. El lenguaje que nosotros conocemos como tal queda corto para transmitir una experiencia que va más allá del lenguaje, que no se puede decir con palabras. Es como dice el capítulo 1 del Tao Te Ching, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Cuando tú describes a Dios, ese no es Dios, porque Dios está más allá del lenguaje, es inabarcable con las palabras o conceptos del lenguaje. Entonces, el lenguaje que nosotros conocemos le queda insuficiente al lenguaje místico, a la escritura mística que les voy a invitar a leer hoy a través de esas hojitas que Jessy les repartió. Es un lenguaje creativo porque a la vez que resulta, como resulta insuficiente, tienen que crear un lenguaje nuevo. Todos los místicos han llevado el lenguaje al límite y se han expresado por medio de la poesía o del álgebra, algunos místicos medievales de las matemáticas, o de la expresión artística que es simbólica, que si hablas el lenguaje del arte, pues hablas el lenguaje de los símbolos y es cuando creas nuevo lenguaje para poder comunicar algo que es inefable, algo que no se puede transmitir fácilmente. Ahora yo en esta ocasión me voy a insertar en el cristianismo por ser la religión como que más conozco. ¿Cuál es el significado de la experiencia mística en el cristianismo? Bueno, dice, es una forma especial de conocimiento de Dios que se caracteriza por su condición experiencial y por llegar a Dios más allá de lo que permiten alcanzar, el conocimiento por lo que otros cuentan de él y el conocimiento por conceptos. Bueno, ahí tenemos una imagen de Juan de la Cruz que es el místico por excelencia, bueno, uno de los místicos cristianos por excelencia, ¿verdad? Aunque la cita es de Panicar también, Jesse. Entonces, el lenguaje místico en todas las religiones es una mística que tiene que ver con el amor. Una vez yo expuse, bueno, algo con mis compañeras en Barcelona, había algunos musulmanes y yo les decía, es que este lenguaje en la mística cristiana tiene que ver con el amor. Y me dijo, es que en todas las religiones, los sufis, por ejemplo, también, aunque ellos lo expresen a través de la danza, es un lenguaje que tiene que ver con el amor, igual en otras místicas, la mística judía, etcétera, ¿no? Vi que a alguien le gustan los sufis por aquí. No hay mística sin amor y no hay amor sin la salida de uno mismo hacia el amado. La experiencia del amor está abierta a todo ser humano, pero no es una experiencia animal, es una experiencia espiritual. Es decir, es la aspiración del espíritu que el corazón puro siente cuando ha superado los dos instintos, el animal y el humano, y los ha integrado en la experiencia mística amorosa. Mística en el sentido de unión con Dios. La mística cristiana comienza, tiene una larga historia, ¿verdad? Es más, hasta precristiana, con los ermitaños, del Monte Carmelo, etcétera. Pero vamos a partir aquí del Evangelio, la tradición mística empieza con Pablo de Tarso, el Evangelio de San Juan, y luego con los místicos medievales, entre los cuales destacan las mujeres, que son las que vamos a abordar el día de hoy, dos. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan dice, yo y el Padre, uno somos. La unión mística por excelencia, la unión de la persona con la divinidad, ¿no? Pablo de Tarso, cuando se cae del caballo o lo tiran del caballo, que se queda ciego, pero que todo lo ve, es cuando todo lo ve, cuando ve la revelación de todo lo que significa el Jesús, Cristo, que andaba él persiguiendo, ¿no? Entonces, después él escribió o dictó, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Es decir, es un conocimiento que viene como por verdad revelada. No lo aprendiste por los libros, sino que te la dictaron en tu interior, ¿sí? Eso significa revelación, como que le quitaron un velo a tu inteligencia para poder entender algunas verdades propias de la divinidad. Y también otra frase mística por excelencia de Pablo de Tarso que dice, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Agustín de Ipona es otro ejemplo que le dice, él escribió varios libros, entre ellos sus confesiones, en donde va relatando su experiencia mística paso a paso. No sé si ya lo leyeron, pero se las recomiendo. Donde él empieza a escribir, un poco como Juan de la Cruz, en primera persona, el yo, pero termina escribiendo en él o ella, Juan de la Cruz. En una noche oscura, estando ya en mi casa sosegada, salí sin ser notada. Escribe en femenino, pero escribe Juan de la Cruz, pero quien está escribiendo eso ya es el alma, no es el ego. Entonces, así las confesiones. Juliana de Norwich nació en la ciudad de Norwich, en Inglaterra, medieval, en 1342 y muere en 1416 aproximadamente, porque como no hay muchos documentos, se han reconstruido estas fechas, pues por reducciones, y la subtitulé Todo acabará bien, porque es una frase que hizo famosa sus escritos, en donde ella ve en sus revelaciones todo nuestro origen, toda la historia de nuestro pecado, en términos cristianos, nuestra miseria, y ella se preocupa mucho por eso y le pregunta a Dios, pero ¿por qué tanta miseria? y ella dice, tú no te preocupes, todo acabará bien. Es una frase bastante tranquilizadora y esperanzadora, y entonces ella le dice, pero ¿cómo que todo acabará bien? Y él le responde, estoy parafraseando, le dice, sí, porque yo puedo transformar todo mal en bien. Y le sigue explicando cómo hace eso de transformar el mal en bien. Pero después vamos a ver algunos fragmentos de su escritura. Bueno, ella es una reclusa medieval, o sea, no es ni religiosa, ni veguina, ni laica, es una reclusa. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Ya dije sus fechas de vida. En el segundo párrafo está la letra muy chiquita, pero se las voy a platicar. Ella, a sus 30, 31 años, tiene una enfermedad muy grave, en donde casi se muere, o se muere y luego regresa a la vida durante tres días, tres noches, y al cuarto está muy gravemente enferma. Después, cuando ella se muere, entre comillas, tiene estas revelaciones, y luego resulta que revive, y trata de digerir todo lo que vio en esas revelaciones, y pues se cura, y al poco tiempo escribe un escrito que se llama texto breve de sus revelaciones, pero digamos que la sigue digiriendo, y entendiendo, ella dice que por inspiración divina, y al cabo de otros 30 años, ella escribe otro texto sobre sus mismas revelaciones, pero como con más explicación, con más entendimiento, y le llama texto largo. A pesar de que estaba prohibido que las mujeres predicaran en el medievo, ella dice, esta frase escribió, debo pensar que por ser mujer no debería hablaros de la bondad de Dios, fin de la cita, cuando ella siente o escucha que debe, que todo eso se le reveló para ser compartido, por lo cual siente la necesidad y la obligación de escribir, y escribe el libro de revelaciones del divino amor, en donde se encuentra la frase que les dije, todo acabará bien, sea lo que sea, cualquier cosa que fuese, todo acabará bien. Bueno, como les dije, ella era una reclusa, ella era un tipo de eremita, o sea, de ermitaña o de anacoreta, que se, la raíz de anacoreta es retirarse del mundo, y la raíz de ermitaño es que vive en una ermita, antes era en una cueva, en una gruta, o en un árbol, y después, eso era el siglo antes de Cristo y después de Cristo, pero cuando empiezan a surgir las ciudades medievales, las eremitas, las ermitañas, o ermitaños, empiezan a vivir en las ciudades, recluidas, o recluidos, ya sea en sus habitaciones, o en una casita anexa al templo, como fue el caso de Juliana. Entonces, el eremita vive en soledad para alabar a Dios, dar testimonio de Cristo resucitado, vive con él. Estoy siguiendo a Tomás Merton, donde dice, él dice, es el testigo por excelencia de Dios, porque vive con él, o él vive a través de él. Él con mayúscula vive a través de él, con minúscula. Como sus orígenes fueron en Egipto en el siglo III, aunque tenemos documentados lo del Monte Carmelo, que es antes de Cristo, donde había también solitarios que vivían en el desierto, y solitarias también. Y de ahí se extendió a Europa, tuvo sus altibajos, tuvo un auge en los siglos, hasta el siglo IX, y luego un descenso, pero en el siglo XI a XIV, perdón, hay un nuevo auge del eremitismo en Europa, sobre todo el femenino. Entonces, en Inglaterra surge en los siglos del XI al XV, con una dimensión más específicamente femenina, y las reclusas en Inglaterra medieval formaban parte de un conjunto de formas de vida religiosa, entre las cuales se encontraban las veguinas, las monjas, las anacoretas, las ermitañas y las terciarias. las veguinas eran un tipo de religiosas que vivían en pequeñas comunidades, pero eran laicas, se dieron sobre todo en Bélgica, en Bruselas, en este poblado de brujas que se han ido, ahí hay muchos veguinatos, bueno, restos de veguinatos que después la iglesia católica dijo, no, 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 estas veguinas están muy rebeldes, se escriben mucho, vamos a canalizarlas a los monasterios, entonces tuvieron una expresión medieval, pero después ya no, monjas pues sí son las de siempre, las que conocemos como que viven en vida conventual, verdad, con votos de pobreza, obediencia y castidad. Y las anacoretas o ermitañas eran como las reclusas parecidas que se retiraban del mundo y las terciarias eran como la versión seglar de diversas órdenes religiosas como las franciscanas, terciarias franciscanas, terciarias dominicas, terciarias benedictinas, etcétera. Entonces, las reclusas, Jessy, los reclusorios estaban pegados a los templos, este es más o menos la reconstrucción de donde, una celda como donde vivía Juliana, que era una pequeña habitación con algunos compartimentos o así, dos, pegada a la pared de un templo, o sea, ellas decían, yo quiero vivir en reclusión pero no en un monasterio y entonces el obispo decía, bueno, entonces te vamos a construir un cuartito aquí pegado al templo y se sellaba, o sea, ellas ya no podían salir ni entrar, ahí permanecían el resto de sus vidas, se llamaban reclusas y había todo un proceso para ser reclusa porque tenían que pedir permiso al obispo y luego el obispo y un conjunto de jueces, digamos, examinaban a la candidata y ella tenía que probar su fe, sus creencias y algo muy importante su solvencia económica porque ¿quién la iba a mantener? pues ella misma o si no un patrono que le iba a dar un donativo de por vida, una dote de por vida con base en algún testamento o no, bueno, alguna como promesa en donde ella o él se comprometían a pagarle a esa reclusa incluso a veces pasaba a sus herederos ese compromiso entonces después de eso se hacía un ritual el ritual era que la se hacía una misa y después una procesión encabezada por el obispo donde acompañaban a la reclusa hacia su celda después ahí el obispo ya le daba la bendición y luego ya se metía y luego sellaban la puerta y quedaba completamente aislada ahorita vamos a ver cómo era la celda por dentro, pero bueno, más o menos este era el ritual y ya no podía volver a salir cómo eran los reclusorios por ejemplo esta es una imagen bueno, recreada de una artista de Juliana de Norwich en su celda el reclusorio tenía más o menos una medida de tres por tres metros tres por tres y medio metros o sea pequeñita o sea como un poquito más que un cubículo aquí del agua donde pues te parecen chiquitos así a veces y ahí toda tu vida pero también estaba comunicada mediante una ventanita a un pequeñito cuarto de servicio donde tenían una sirvienta que les preparaba los alimentos y por una ventanita se los pasaba donde la ropa se la lavaban o pues uno de sus necesidades pues pasaba por otra ventanita y luego ya recipientes limpios etcétera ¿no? y otras dos ventanas o sea tenía tres ventanas una para la servidumbre otra que daba al templo por donde ella podía escuchar misa o contemplar el santísimo sacramento cuando estaba expuesto y una tercera ventana que era yo creo que esta que era más pequeñita pero por donde ella podía atender a la gente para consejo espiritual o sea ella tenía disponibilidad templo y oración para quien la fuera a consultar podía darle consejos espirituales le ofrecía hacer oración por ellos y ellos a cambio le llevaban algún donativo algo en especie o algo en moneda ¿verdad? para sus necesidades a veces dice que algunos reclusores podían tener un pequeñito jardín pero no era el caso de Juliana y podían tener animales no animales en general solamente un tipo de animal el gato la verdad no sé por qué tú sabes porque eran muy limpios entonces los gatos eran limpios y era un animal que podía hacer compañía a las reclusas por esta razón algunas representaciones de Juliana se le ponen con un gato adelante Jessy por favor bueno entonces cómo era la vida de una reclusa ya les platiqué qué requisitos había de solvencia etcétera de fe y después también cómo era su vida cotidiana bueno era una vida de austeridad oración silencio y dicen las guías hay un montón de guías de anacoretas en la edad media pero hay dos más o menos donde se cree que ella se basaba que es donde su vida empezaba a las tres entre tres y cinco de la mañana con la oración y luego venían pues el rezo de las horas canónicas o sea como las religiosas las matinales la hora el mediodía las vísperas la nona etcétera y bueno se recluían en forma temprana ¿verdad? esto no se los dije en orden pero es más o menos así oración comida descanso trabajo manual oración mucha oración mucha austeridad y todo estaba más o menos reglamentado adelante Jessy por favor bueno ¿cuál era el contexto de la Inglaterra medieval? este es un mapa medieval de Inglaterra y había no me acuerdo si 18 diócesis o algo así pero había o pertenecía a Canterbury o a York la diócesis de Norwich que está aquí pertenecía a Canterbury y era muy importante después de Londres creo que durante muchos siglos fue la ciudad más importante porque tenía un puerto pluvial aquí había unos ríos por los cuales llegaban barcos pues de Europa y todo entonces fue una ciudad un distrito que se desarrolló fuertemente y que tuvo importancia económica política cultural en la Inglaterra medieval la ciudad de Norwich también en ese tiempo en el siglo XIV no encontré los datos pero tres siglos antes tenía cinco mil habitantes entonces yo calculo que en el siglo XIV ha de haber tenido no sé suponte suponiendo 20 mil o sea como Calvillo o algo así un pueblito más o menos chiquito pero tenía 56 iglesias 18 casas religiosas o sea monasterios conventos y 290 y tantas reclusas o sea para una ciudad importante pero más o menos pequeña pues era un montón de vida religiosa ¿no? su producción era agrícola principalmente granos y luego ganadera especies menores principalmente ovejas porque la lana y los textiles de la lana dieron su importancia textil esta ciudad y bueno fue una ciudad también donde se expresaron conflictos religiosos y en el tiempo de Juliana ¿no? conflicto religioso por entre bueno primero entre clero secular y clero religioso o sea clero monástico y también con los algunos incipientes reformistas de la iglesia que después se llamó anglicana ¿no? bueno esto era Norwich adelante como les decía este fue una ciudad en un contexto lleno de calamidades aparte de las revueltas políticas y los conflictos campesinos matanzas y todo por cuestiones de de fe ¿sí? a veces los líderes campesinos eran a la vez líderes religiosos y hubo uno que no recuerdo su nombre pero que mataron mataron en el tiempo de Juliana y también la ciudad se vio afectada por la peste negra en donde Norwich perdió la tercera parte de su población debido a esta peste adelante bueno la experiencia mística de Juliana ya les platiqué su enfermedad no sabemos en qué consistió pero estuvo bueno prácticamente revivió sus revelaciones fueron 16 o 17 algunos dicen es que algunas forman parte de la misma ¿verdad? escribió el libro Revelaciones del Divino Amor bueno el manuscrito ¿sí? original que se perdió pero fue copiado después su origen social era este posible que fuera aristócrata porque tenía medios de financiamiento su condición es que a veces dicen yo creo que yo creo que estuvo casada y después se reclutó o quizás había sido monja y después se recluyó no, no, no no hay datos de que haya sido monja ni hay datos de que haya sido casada o que haya tenido hijos algunos dicen es que en su revelación de Cristo como madre y se no podía haber escrito eso si ella misma no era una madre pero hay pocos datos o más bien no hay datos si fue madre o no su educación pues en la época se se podían educar en un monasterio o formando parte del del grupo de mujeres de una noble de una mujer noble o en escuelas elementales que era muy poco el acceso o por la familia un hermano ilustrado o así Marjorie Kempe que es otra mística la autora que se dice de la primera autobiografía de una mujer en inglés Marjorie Kempe la visitó como reclusa para pedirle su consejo a Juliana entonces escribió después cómo había sido esa visita y los consejos que le había dado esto se considera una evidencia histórica de la existencia de Juliana porque no hay acta de nacimiento ni nada más que su libro y estas otras referencias muy pocas en testamentos que hay de que le dieron dote o así y bueno pues murió al parecer a los 71 años se calcula ¿no? Jessy gracias ella dice cuando escribe dice Yonesa ya se las leí debo pensar que por ser mujer debería no debería hablaros de la bondad de Dios cuando vía al mismo tiempo que él quiere que su bondad se conozca y ella se describe a sí misma como una mujer iletrada y débil pero una autora que se llama Saraguar dice es un recurso porque iletrada en la época significaba que no sabía latín o también para como una señal de humildad o también para poder expresarse ante la autoridad masculina yo soy iletrada perdónenme entonces ah sí es iletrada entonces no la consideramos ¿no? entonces piensan que es un recurso ¿sí? el haberse declarado iletrada porque por el contrario muestra un lenguaje cuando escribe muy refinado un dominio del lenguaje además un conocimiento de la Biblia y quizá algunas lecturas como del maestro Eckhart de Alemania que había sido ya traducido al inglés Hildegarda von Wingen también ya había sido traducida al inglés y circulaban algunos libros de ella también de Susó Taulet algunos místicos medievales de otras zonas que ya circulaban en Inglaterra y más por el carácter de Puerto Pluvial que tenía Norwich ¿no? entonces no sabemos qué leyó pero posiblemente leyó algunas de esas obras y su escritura pues sí es poco probable que haya dictado su escritura a alguien que sabía leer como hicieron otras místicas medievales entonces es muy probable que ella al decirse iletrada hubiera sido más bien como una estrategia aunque también sabemos que su manuscrito se conoció hasta después de la muerte porque lo mantuvo en su celda y como nadie entraba a su celda pues quién lo iba a leer ¿no? y también por protección que la podían haber acusado de herética sus escritos y su y su a ella de hereje y la hubieran podido haber matado como ya habían casi matado al maestro Eckhart o a Margarita Poré en Francia y a otros que habían escrito así ¿no? en lenguaje místico adelante y así bueno este es el libro de revoluciones del divino amor bueno las portadas de las primeras ediciones siglo XVI ya o XVIII o XX ¿no? este es el que digamos yo leí importancia es el primer libro que se considera escrito por una mujer en inglés el de Marguerite Kempe es la primera autobiografía pero este es el primer libro en inglés escrito por una mujer ¿cómo lo comenzó? porque ya les dije sentía la necesidad ¿cómo se ha conservado? mediante copias manuscritas por monjes benedictinos y otros porque en su ciudad había un monasterio monedictino muy grande con biblioteca y escribanos y todo ¿no? varias copias sus primeros lectores pues con miedo de que los fueran a considerar heréticos por tener esas lecturas entonces se han se conservaron siempre como en la clandestinidad hasta el siglo XVIII donde ya lo publicaron y después siglo XIX y XX donde ya tenemos ediciones digitales lo pueden consultar en línea Juliana de Nordwich libro de revelaciones del digno amor y ahí les va a salir versión digital adelante aquí está un mapa de cómo han sido los escritos en una línea del tiempo de la publicación manuscritos manuscritos originales perdidos pero copias conservadas en la biblioteca de Londres en el British Museum y otros hasta que se publicó y todo hasta el siglo XX ya con versiones digitales adelante rápidamente para alcanzar bueno ¿cuáles fueron sus revelaciones? entre otras tiene 16 pero yo nada más voy a rescatar estas la de la corona de espinas la trinidad el corazón de Jesús visión de María toda la creación en un solo punto en una avellana ella dice usa esa imagen en la naturaleza del pecado la que ya les platiqué todo acabará bien y Jesús como madre por favor vean sus hojas porque quiero compartirles un poquito de la experiencia de la escritura de ella antes de pasar a la segunda mística que es que es mucho material perdónenme pero vamos a leer algunos fragmentos ¿quién quiere leer un párrafo? Capítulo 4 Primera revelación La corona de espinas y la trinidad y en esto de repente vi correr la sangre roja bajo la corona caliente y fresca y abundante una corriente viva como en el momento en el que la corona de espinas fue apretada con fuerza contra su cabeza bendita comprendí verdaderamente y con todo mi entendimiento que era Él Dios y hombre quien sufría por mí que era Él quien me lo mostraba sin ningún intermediario y en la misma revelación súbitamente la trinidad llenó mi corazón con la mayor alegría y comprendí que así era en el cielo para siempre para todos los que vayan allí Visión de María entonces Él trajo a mi entendimiento a Nuestra Señora Santa María la vi espiritualmente en su apariencia corporal una doncella sencilla humilde joven en años poco más alta que un niño con la estatura que tenía cuando concibió Dios me mostró también parte de la sabiduría y la verdad de su alma y entonces comprendí la reverente contemplación con que miraba a su Dios que es su creador maravillándose con gran reverencia de que quisieran hacer de ella una simple criatura creada por Él contemplar como María con humildad y reverencia y para enseñarnos esto según comprendí nuestro buen Señor me mostró al mismo tiempo a Nuestra Señora Santa María para indicar la elevada sabiduría y verdad que ella tenía cuando contemplaba a su creador esta sabiduría y verdad le mostró en su contemplación qué grande qué eminente qué poderoso y bueno era su Dios la grandeza y la nobleza de su contemplación de Dios la llenaban de un temor reverencial y se vio a sí misma tan pequeña y humilde tan simple y tan pobre en comparación con su Dios que ese temor reverencial la llenó de humildad y este fue el fundamento que la colmó de gracia y de toda clase de virtudes y así es superior a todas las criaturas gracias así es como escribe Juliana como es mucho vamos a brincar al penúltimo párrafo donde dice capítulo 13 quinta revelación sí ahí en esa misma página penúltimo párrafo voy a brincar algunos porque redundan en lo mismo adelante capítulo 13 quinta revelación la pasión de Cristo vence al diablo Dios me mostró que el diablo tiene ahora la misma malicia que tenía antes de la encarnación y que trabaja con el mismo ardor y ve continuamente ahora como antes que todas las almas que se salvarían que se salvarán escapan de él hacia la gloria de Dios por el poder de la preciosa pasión de nuestro Señor gracias a ver ahora este lado a ver adelante la que sigue la que sigue capítulo 24 décima revelación la herida y el corazón partido en dos con semblante bondadoso nuestro buen Señor miró hacia su costado abierto y lo contempló con alegría con su dulce mirada trajo el entendimiento de su criatura hacia el interior por la misma herida y ahí le reveló un hermoso y delitable lugar lo bastante amplio para toda la humanidad que será salvada y descansará en la paz y el amor con ello me trajo a la memoria la sangre y el agua que derramó por amor en esta dulce visión mostró su bendito corazón partido en dos y en su alegría mostró a mi entendimiento una parte de su bendita divinidad en la medida en que quiso fortaleciendo a mi pobre alma para que pudiera comprender por decirlo así el amor eterno que no ha tenido principio y es y siempre será Jesús dice mira como te amo nuestro buen señor dijo entonces con la mayor alegría mira como te amo nuestro señor me lo reveló para nuestra alegría y felicidad gracias quien más todo todo en un punto visión de todo lo creado en una bolita y en esto me mostró algo pequeño no mayor que una avellana en la palma de mi mano según me pareció era redondo como una bolita lo miré con el ojo de mi entendimiento y pensé ¿qué puede ser? se me respondió de manera general es todo lo que ha sido creado me quedé asombrada de que pudiera durar pues una cosa tan insignificante pensaba yo podía desvanecerse en un instante y se me respondió en mi entendimiento permanece y permanecerá siempre porque Dios lo ama de este modo todo tiene su entendimiento todo tiene su ser a través del amor de Dios y después de esto vi a Dios en un punto le vi en mi entendimiento por esta visión vi que estaba presente en todas las cosas pero Dios no es el autor del pecado así lo comprendí y en esta revelación de amor pues sé bien que para nuestro Señor no existe la casualidad por lo tanto me vi obligada a admitir que todo lo que se hace está bien hecho pues es Dios quien lo hace todo gracias otro voluntario mi hija hola mucho gusto capítulo 28 Dios ama a los pecadores vi entonces como Cristo se compadece de nosotros a causa del pecado y así como antes había estado tan llena de dolor y compasión por la pasión de Cristo así ahora estaba llena en parte de compasión por mis semejantes en Cristo porque Él ama muy cariñosamente a los que serán salvados es decir a los servidores de Dios la compasión entre pecadores y entonces vi que toda la compasión natural que el ser humano experimenta en su amor por uno de sus semejantes en Cristo es Cristo en nosotros gracias otro voluntario voluntario capítulo 29 pero como que todo acabará bien deseo en la medida de mi atrevimiento alguna explicación más clara que pudiera tranquilizarme y nuestro bendito Señor contestó puesto que yo he tocado en bien el mayor de los males es mi voluntad que sepáis que transformaré en bien todo mal menor que aquel capítulo 27 decimotercera revelación todo acabará bien sea lo que sea después de esto nuestro Señor me recordó el ardiente deseo que antes tenía por él y vi que nada me era obstáculo sino el pecado vi que esto es cierto para todos en general y me pareció que de no haber existido el pecado todos habríamos sido puros y semejantes a nuestro Señor tal como nos creó y así en mi locura anterior me preguntaba a menudo por qué la gran sabiduría presente de Dios no había impedido el comienzo del pecado pues entonces me parecía todo habría estado bien tendría que haber rechazado con todas mis fuerzas este pensamiento y sin embargo lloraba y me entristecía por ello sin razón ni medida pero Jesús que en esta visión me enseñó todo lo que me era necesario respondió con estas palabras el pecado es necesario pero todo acabará bien todo acabará bien y sea lo que sea acabará bien otra revelación capítulo 59 verdaderamente Jesucristo es nuestra madre tenemos toda esta dicha por misericordia y por gracia y nunca habríamos podido tenerla y conocerla de no ser porque la bondad que está en Dios había sido contrariada por ello tenemos esta dicha pues la maldad ha sido permitida para que se alce en oposición a esa bondad y la bondad de la misericordia y la gracia se ha opuesto a esa maldad y ha transformado todo en gloria y bondad para todos aquellos que serán salvados pues es lo propio de Dios oponer el bien al mal por eso Jesucristo que opone el bien al mal es nuestra verdadera madre de él tenemos nuestro ser y ahí comienza el fundamento de la maternidad con toda la dulce protección de amor que continúa ya sin fin gracias alguien más Ana María Jesús es nuestra verdadera madre y así Jesús es nuestra verdadera madre en cuanto a la naturaleza por nuestra primera creación y es nuestra verdadera madre en cuanto a la gracia por su asunción de nuestra naturaleza creada todas las bellas obras y todos los dulces oficios de amor de la maternidad amorosa son apropiados por la segunda persona pues en ella tenemos esta voluntad santa entera y segura para siempre en la naturaleza y en la gracia por la bondad propia de Dios gracias alguien más estamos ya en la última revelación bueno que yo seleccioné les quiero aclarar que estos fragmentos no agotan el capítulo son fragmentos seleccionados y que donde hay puntitos es que me brinque texto para agilizar un poco la lectura tres maneras de contemplar la maternidad de Dios comprendí que hay tres formas de contemplar la maternidad en Dios la primera es el fundamento de nuestra naturaleza en la creación la segunda es su ascensión asunción en nuestra naturaleza en la que comienza la maternidad de la gracia la tercera es la maternidad en acción y en esta por la misma gracia todo es penetrado en anchura y largura en altura y profundidad y todo es un único amor continuamos con esta densa revelación jesucristo nuestra madre ahora debo decir algo más sobre esta trayectoria tal como entendí que nuestro señor la contemplaba como somos llevados por la maternidad de la misericordia y la gracia a nuestro lugar natural en el que fuimos creados por la maternidad del amor un amor maternal que nunca nos abandona nuestra madre en cuanto a la naturaleza nuestra madre en cuanto a la gracia pues quiso convertirse convertirse por completo nuestra madre en todas las cosas puso los cimientos de su obra muy humildemente muy dulcemente en las entrañas de la doncella y lo reveló en la primera revelación capítulo 4 cuando trajo ante el ojo de mi entendimiento a esa dócil doncella en el aspecto sencillo que tenía cuando concibió es decir que nuestro Dios altísimo la sabiduría suprema de todas las cosas se atavió y preparó en este humilde lugar dispuesto a hacer en nuestra pobre carne el servicio y el oficio de la maternidad en todas las cosas el servicio de la madre es el más cercano el más dispuesto y el más seguro el más cercano porque es el más natural el más dispuesto porque es el más amoroso y el más seguro porque es el más verdadero nadie pudo ni podrá realizar jamás este oficio plenamente excepto él sabemos que nuestras madres nos traen al mundo para el dolor y la muerte hay solo nuestra verdadera madre Jesús nos da la luz para la alegría y la vida eterna bendito sea nos lleva dentro de él con amor y esfuerzo hasta el momento justo en que quiso sufrir las espinas más agudas y los dolores más crueles que nunca existieron ni existirán para morir finalmente una vez terminada esta obra y habiéndonos dado a luz para la dicha su maravilloso amor no estuvo todavía satisfecho y lo reveló en estas grandes e incomparables palabras de amor si pudiera sufrir más sufriría más no podría morir más pero no quiso dejar de actuar por eso necesita alimentarnos pues el amor precioso de la maternidad ha hecho de él nuestro deudor como nos alimenta la madre amamanta a sus hijos con su leche pero nuestra preciada madre Jesús no nuestra preciada madre Jesús puede alimentarnos consigo mismo y lo hace muy cortés y tiernamente con el santo sacramento que es el alimento de la vida verdadera con los dulces sacramentos nos sustenta con gran misericordia y plenitud de gracia y eso es lo que quiere decir con estas benditas palabras yo soy aquel que la santa iglesia te predica y enseña es decir toda la salud y la vida de los sacramentos todo el poder y la gracia de mi palabra toda la bondad establecida en la santa iglesia para ti soy yo como nos abraza la madre amamanta a sus hijos con su leche pero nuestra preciada madre Jesús puede alimentarnos consigo mismo y lo hace muy cortés y tiernamente con el santo sacramento que es el alimento de la vida verdadera con los dulces sacramentos nos sustenta con gran misericordia y plenitud de gracia y eso es lo que quiere decir con estas benditas palabras yo soy aquel que la santa iglesia te predica y enseña es decir toda la salud y la vida de los sacramentos todo el poder y la gracia de mi palabra toda la bondad establecida en la santa iglesia para ti soy yo gracias perdón me está repetido pero quien más gracias Jesucristo es madre amable y amorosa esta hermosa palabra madre es tan dulce y amable en sí misma que verdaderamente no puede decirse de nadie a nadie excepto de él y a él que es la verdadera madre de la vida y de todas las cosas a la propiedad de la maternidad pertenecen la naturaleza el amor la sabiduría y el conocimiento y esto es Dios pues aunque es posible que nuestro nacimiento físico sea poca cosa simple y humilde en comparación con nuestro nacimiento espiritual sin embargo es Jesús quien lo hacen las criaturas por quienes lo hacen la madre amable y amorosa que conoce y ve las necesidades de su hijo lo protege muy tiernamente como requiere en la naturaleza y la condición de la maternidad y a medida que crece en estatura y en edad actúa de manera diferente pero su amor no cambia e incluso cuando el hijo se hace mayor permite que sea castigado para dominar sus faltas y hace así que el niño prospere en las virtudes y en la gracia esta obra con todo lo que es bello y bueno la realiza nuestro señor en quienes la llevan a cabo por eso él es nuestra madre en cuanto a la naturaleza por la operación de la gracia en la parte inferior por amor hacia su parte superior y él quiere que lo sepamos pues quiere que todo nuestro amor esté puesto en él vi así que todos los deberes que tenemos según los mandamientos de Dios con respecto a la paternidad y la maternidad se cumplen en el verdadero amor a Dios amor bendito que Cristo engendra en nosotros y esto me fue revelado en todas las visiones especialmente cuando dice yo soy aquel a quien amas decimoquinta revelación todos los hijos de la madre regresarán con ella se salvarán con ella así comprendí que todos sus hijos bienaventurados que han salido de él por naturaleza deberán ser llevados de nuevo a él por la gracia gracias bueno pues como este plática se titula una aproximación a la escritura mística quise que tuvieran la experiencia de leer directamente a ella no tanto a través de mi lectura sino directamente además porque son cosas muy difíciles de explicar entonces con esos fragmentos ustedes se dan una idea de esta mística que yo considero que nos da un mensaje de esperanza de optimismo hacia una realidad de miseria humana ante una realidad de miseria humana en la que vivimos de que todo acabará bien y es una mística que también subraya el carácter el rostro femenino de Dios digamos su carácter materno como independiente de los géneros que estamos acostumbrados como quien nos creó quien nos alimenta quien nos da la vida entonces nos da una por revelación una idea de Jesucristo como madre por lo que entendemos como madre actualmente entonces esta es una probadita de algunas de sus revelaciones en el tiempo que nos queda les quiero presentar a otra mística del siglo XX que se llama Simone Weil ella nació en 1909 y murió en 1943 muy joven ella el mensaje digamos principal que yo que yo percibo en sus textos es la empatía por los desdichados porque ella murió en 1943 a la edad de 34 años bueno por tuberculosis pero también por dejar de comer en solidaridad con sus compañeros obreros franceses que en el término de la segunda guerra mundial tenían muy poco que comer casi no tenían que comer entonces ella era tal su empatía que aunque tenía la posibilidad se abstenía de comer y eso agravó su tuberculosis y la llevó a la tumba es un personaje difícil de entender porque muchos dicen era una loca anoréxica otros dicen una filósofa loca etcétera pero yo quiero que la conozcan directamente para que se forme en su propio criterio porque es una mística casi contemporánea del siglo XX y que nos trae un mensaje también netamente cristiano así como el anterior pero todas las místicas pienso yo que les han sido reveladas como rasgos de las distintas fases de la revelación de Cristo en el cristianismo distintas facetas de Cristo en este caso la empatía por los desdichados la solidaridad por ellos que hasta tal grado que pueden dar la vida por ellos hasta el grado de la muerte bien les presento a Simone Bile jovencita ella se llamaba Simone Adolphine Bile nació en París el 3 de febrero de 1909 y murió en Ashford Inglaterra el 24 de agosto del 43 ella era judía y su familia era agnóstica total o sea ni siquiera en la religión judía no ellos eran agnósticos liberales revolucionarios socialistas antiestalinistas protrosquistas etcétera entonces es un personaje complejo porque ni siquiera era cristiana adscrita a la iglesia católica pero todos sus textos son cristianos entonces la iglesia dice eso no cristiana puede haber alguien cristiano fuera de la iglesia puede haber dice el señor que si yo estoy de acuerdo puede haber un mensaje cristiano místico fuera de las religiones si ella es una muestra entonces nos vamos a un caso digamos opuesto porque Juliana era muy de la iglesia medieval y como casi típica de místicas medievales pero ahora vamos a una a una mujer que no tenía ni siquiera estaba en la iglesia ni siquiera estuvo estaba bautizada y sin embargo tuvo una experiencia mística cristiana y a partir de allí escribió ella era agnóstica y hasta casi el último de sus días decía es que yo soy agnóstica y por eso no puedo pertenecer a la iglesia y hacía fuertes críticas a la iglesia estudió filosofía en las principales instituciones educativas de París incluso empezó a dar clases en los liceos pero siempre la corrían por sus críticas y por su propuesta de nuevas metodologías y también por sus compromisos políticos sindicales formó parte de la columna de Ruti durante la guerra civil española y también militó en la resistencia francesa en la segunda guerra mundial dejó abundantes escritos filosóficos políticos y místicos pero fueron publicados después de su muerte en 1943 ya les dije que murió por tuberculosis Albert Camus premio Nobel de literatura en 1947 48 por ahí ah entonces confundí con sí Albert Camus era amigo de ella en su juventud y después fue premio Nobel y dijo es el único gran espíritu de nuestro tiempo adelante Jessica bien como les dije pertenece a una familia judía hija de Bernard Bernard médico judío en Francia y Salomea Reinhardt ambos de origen judío su hermano André que está aquí y aquí medio cortado fue un matemático francés que bueno por la posguerra migró a Estados Unidos no recuerdo bien si en Princeton o en MIT pero fue un matemático muy destacado autor del teorema de Baile etcétera se criaron juntos y él sabía sánscrito leyó después textos hinduistas antiguos y tuvo una experiencia espiritual en la India este libro de Sylvie Baile su sobrina hija de él se llama Con los Baile y ella dice que ellos desarrollaron una relación tipo mellizos y que había se querían muchísimo pero que a la vez tenían celos por la inteligencia de Simón y por el deseo de perfección de André pero también los unía de que sentían que ellos estaban predestinados a una misión que iba más allá de sus vidas ¿no? el mensianismo judío pero encarnado ellos sentían que tenían una misión uno en las matemáticas otra en la filosofía pero que su misión era ir más allá de lo que lo ordinario decía ¿no? aquí hay un encuentro que tuvo con Simón de Beauvoir ustedes seguramente la conocen pionera feminista en Francia existencialista mujer de ¿cómo se llama? Jean Sartre sí pero fíjense Simón de Beauvoir fue estudiaron juntas filosofía al término de su generación hubo dos mujeres destacadas por sus calificaciones en la generación de filosofía y en primer lugar en notas y en carácter filosófico fue Simón Bay y en segundo lugar Simón de Beauvoir eran tantos que no se conocían pero después Simón Beauvoir en un escrito místico relata un encuentro que tuvo con ella dice yo la conocía de oídas y en un tiempo en que hubo una hambruna en China me dijeron mis compañeros que cuando supieron la noticia Simón Bay había estallado en llanto entonces me simpatizó dice ella después la conocí brevemente en un encuentro en donde estábamos discutiendo sobre que la única manera de mejorar el mundo era una revolución que alimentara a los pobres eso dijo Simón Bay acuérdense que ella es la de empatía por los desdichados por eso estalló en llanto y esa sensibilidad le conmovió a Simón de Beauvoir y después ella dijo la única posibilidad es la revolución que de comer a los hambrientos y Simón Beauvoir dijo no yo creo que no hay que hacer felices a los pobres yo creo que el reto es darles un sentido a su existencia y entonces ella le dijo ¿cómo se ve que usted nunca ha pasado hambre? y entonces ella dijo ahí fue el final de nuestras relaciones ya nunca porque Camos ganó el premio en 1957 gracias Camos premio Nobel en 1957 entonces esta fue la conversación más o menos que tuvieron estas dos pues grandes mujeres ¿verdad? una feminista y otra mística cristiana fuera de la iglesia adelante Jessica también en los años 30 que León Trotsky se refugió en París en casa de los padres de Simón Vein permaneció escondido junto con su esposa su hijo y dos guaruras Trotsky venía huyendo del estalinismo y sus padres y sus padres de Simón Vein lo protegieron lo escondieron y ella tuvo fuertes discusiones con Trotsky en relación a la revolución y a cuál era el valor de la vida de los obreros en este tipo de revoluciones socialistas ¿no? entonces se conocieron y claro ella era filósofa y él era revolucionario de vida ¿no? ella también pero ella era más escritora filósofa adelante ella también se caracterizó por un compromiso con los obreros les decía que cuando daba clases en los liceos la corrían porque participaba en huelgas hacía escritos a favor de los obreros etcétera hasta que dijo ¿saben qué? no me convence la academia ahí quédense en su escritorio yo me voy a ser obrera porque yo quiero padecer lo que padece un obrero y se salió dejó la academia y se metió a trabajar a la fábrica de autos Renault dice ahí ella trabajó como obrera ella era flacuchenta ella era intelectual se enfermaba etcétera ¿no? y pero dice ahí conocí la miseria en la que viven los esclavos y y encontré la marca de la esclavitud y esa marca la hizo ver la vida de otra manera y le agudizó su sentido de empatía y amor por los vulnerables por los pobres por los invisibles por los desamparados ¿no? escribió ese libro y otro sobre la condición obrera adelante ¿qué contexto le tocó vivir? bueno dos guerras mundiales la primera tenía cinco años ella tenía cinco años y pues no pero esa guerra dejó dicen que cinco millones de muertos la segunda guerra mundial si le tocó más de cerca ella tenía ya pues como treinta años alrededor y bueno 20 millones de muertos bueno así como 20 millones de muertos seis de ellos seis millones de muertos judíos en el holocausto siendo ella judía imagínense todo esto la orilló a participar en la resistencia francesa como periodista y en el movimiento de Charles de Gaulle y bueno contra el gobierno de Vilchis y contra el fascismo todo eso ¿no? entonces ella estaba marcada por ese contexto y afectada por ese contexto ¿sí? adelante en la guerra civil española ella también estuvo fue a Barcelona a Zaragoza siempre como periodista ¿sí? ella era pacifista pero bueno a veces armaban a los periodistas para que se defendieran y de hecho se salió de ser internacionalista en España porque la violencia o sea las muertes todo o sea no pudo con ella con todo eso y se regresó adelante en la resistencia francesa miren aquí está su credencial de la Francia combatiente que es era la unión entre la resistencia interior con la resistencia exterior francesa aquí está su nombre Simone Weil en Londres le dieron esta tarjeta para ella participar como redactora de comunicados de comunicados de folletos periodista etcétera ¿no? y aquí la vemos como con un rifle pero les digo que al parecer nunca lo usó y bueno las fotos ya pues no sé si son de cuando la guerra civil española o la resistencia francesa pero para que se den una idea de lo que ella como mujer y como filósofa estaba viviendo Jessie aún en ese contexto ella tuvo una experiencia mística que yo denomino encuentro con la verdad desnuda esta foto es muy bonita de ella cuando está jovencita y así como encuentro con la verdad desnuda ¿cómo fue su experiencia mística? ella escribe más bien no escribe no habla mucho de ella más que en una carta y verbalmente a un amigo y de ahí en el texto que les di viene algo de su experiencia mística pero ella aseguraba que ella la mencionó y todos los textos que ella escribió hay analistas que dicen ¿sabes qué? no importa que sepas de su vida concéntrate en la belleza desnuda de sus textos son textos muy bonitos se los recomiendo son varios libros pero hay una belleza ahí conmovedora en su escritura que bueno a veces te hace llorar a veces te conmueve su se conmueve su belleza de sus textos pero también sus experiencias y su manera y las verdades reveladas que ella está diciendo adelante y así bueno escribió varios libros los textos que hoy vamos a leer de ella vienen de este libro se llama A la espera de Dios editorial J2004 y pero ella escribió este el conocimiento sobrenatural la experiencia mística que está en su texto viene de este libro y otros la persona sagrada opresión y libertad de ensayos de crítica social y política y muchos más así mismo reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social un montón de libros muchos de política pero la mayoría son textos cristianos también le apasionaban los griegos tiene un libro muy bonito que se llama intuiciones precristianas donde dice que la cultura griega se prefiguran muchas verdades que después surgieron del cristianismo por ejemplo el dios este que tenía alitas en los pies como se llamaba el dios griego Hermes este era una prefiguración de Cristo así como el otro que tiene un gorrito y se me olvidan los nombres este pero y varios aspectos de la cultura griega ella dice están prefigurando el cristianismo y eso lo desarrolla en el libro intuiciones precristianas entonces era un corazón sensible por lo digo por los necesitados ella dice todo comienza con la mirada y todo comienza con la atención porque el pobre es invisible y entonces solamente es como un milagro que tú pongas atención al desdichado que está tirado en la calle solamente dice es un milagro porque solamente con la mirada de Cristo tú puedes ver ahí al Cristo que está ahí lo desarrolla de una forma muy bonita desarrollando filosóficamente el concepto de atención y de compasión y empatía por los desdichados y también claro reflexiona qué es la desdicha qué es el pecado qué es la gracia tiene un libro que se llama La gravedad y la gracia como la gracia te hace flotar y la gravedad te hunde y así otros textos pero siempre desarrollando pienso que su aportación principal es esta de la mirada y la atención todo comienza por la atención cuando tú le pones atención a un desdichado y algún autor que la analiza dice es como la leyenda del santo grial que todo mundo andaba buscando el santo grial que es el vaso que captó la sangre de Cristo y que después no daban con su paradero de ese cáliz esa copa y en la edad media las cruzadas todo el mundo andaba buscándolo cuando logran dar con el lugar donde estaba el santo grial hay un guardián que está paralítico y llegan todos los buscadores y quieren ver el santo grial y le preguntan qué necesito hacer para llegar al santo grial y nadie ve al desdichado que está guardián hasta que hay uno que le pregunta qué te pasa cómo te sientes cómo estás entonces dice esa es la mirada y esa es la pregunta correcta que da con el santo grial la pregunta correcta entonces dicen ella tenía esa dio con ese ese clavo digamos de poner atención en la atención y en la mirada hacia el desdichado que es ella dice solamente con la mirada de Cristo que podemos ver al desdichado adelante y así por favor sus libros han sido traducidos a varios idiomas por ese mensaje que ya les estoy como explicando y por la belleza desnuda de sus textos entonces aquí está en italiano aquí está ya traducido al chino aquí está en inglés está prácticamente en todos los idiomas de Europa en español y está siguiendo siendo traducido porque es una un personaje que da un mensaje cristiano como les dije fuera de la iglesia incluso da un concepto nuevo de santidad porque algunos ya la consideran santa pero ni siquiera estaba bautizada su figura está siendo reivindicada sobre todo pues en Francia como filósofa como mujer escritora y Albert Camus ya les dije dijo esto en mayor espíritu del siglo XX su literatura dicen que representa la posguerra que ya murió en 1943 bueno todavía no acababa pero ella es víctima prácticamente de la guerra de la persecución judía no directamente muere en un campo de concentración ni nada pero muere por sus convicciones de solidaridad hacia los obreros franceses y hacia los judíos que estaban siendo exterminados en los campos de concentración ella muere dice como o sea como puedo yo vivir si mis hermanos están muriendo de hambre o están siendo asesinados y pues como que se dejó morir o murió con ellos desde lejos porque sus padres se la llevaron a fuerzas a Estados Unidos y después a Londres para salvarla para salvarla pero ella quiso morir con los que estaban muriendo con los desdichados adelante se han escrito muchos libros sobre ella mística de frontera el espíritu supla donde quiere sobre simón baile el compromiso con los desdichados etcétera etcétera y se siguen publicando más por eso también me parece importante dárselas a conocer jesí por favor bueno vamos a leer algo de su escritura al igual que hicimos antes porque quisiera darles en 10-15 minutos lo que alcancemos una probadita de sus textos adelante jesí algunas temáticas o revelaciones que ella trata en sus libros son bueno vamos a ver ahí en el texto primero en un recuadrito está su experiencia mística cristiana fuera de la iglesia católica vocación ella llama yo tengo una vocación intelectual en el umbral de la iglesia católica o sea ni dentro ni fuera en el umbral una vocación y un compromiso con la creación intelectual que desde mi punto de vista si lo logró crear algo nuevo intelectualmente en el marco de la mística cristiana y alguna otra verdad que desarrolla es como lo importante en estos tiempos no es pertenecer a la iglesia sino encarnar el cristianismo o sea no es que tú seas cristiano sino que seas otro cristo la atención como oración también aplicado a la academia el amor a dios y a la desdicha son temas que ella trata el amor al prójimo nos redime a todos la belleza del mundo nos lleva a dios por belleza del mundo ella entiende contemplar el paisaje natural porque ella tuvo una experiencia contemplando una montaña le vino la idea de pureza y decidió vivir su vida en castidad del resto de su vida y el contacto del alma con dios todo lo torna real ella cuando escribe filosofía no está hablando más que de su experiencia por eso me llamó la atención vamos a leer por favor quien quiere el cuadrito allá Sofía entró en mi habitación y dijo criatura miserable que no comprendes nada que no sabes nada ven conmigo y te enseñaré cosas que ni siquiera te imaginas le seguí me llevó a una iglesia era nueva y fea me condujo hasta el altar y me dijo arrodíllate y yo le respondí no he sido bautizada él me dijo cae de rodillas con amor en este lugar en este lugar en el que está la verdad obedecí me hizo salir y subir hasta una guardilla desde la que se veía por la ventana abierta toda la ciudad algunos andamios de madera el río donde se descargaban los barcos me hizo sentarme estábamos solos él hablaba a veces entraba alguien se mezclaba en la conversación y luego se iba ya no era invierno pero aún no había llegado la primavera las ramas de los árboles estaban desnudas sin brotes en el aire frío y lleno de sol la luz aumentaba resplandecía disminuía después las estrellas y la luna entraban por la ventana después de nuestro de nuevo llegaba la aurora a veces él callaba sacaba pan de un armario y lo compartíamos aquel pan tenía el verdadero sabor del pan nunca he vuelto a encontrar ese sabor me servía y se servía vino que tenía el sabor del sol y de la tierra en la que estaba construida esa ciudad a veces nos tumbábamos en el suelo de la guardilla y la dulzura del sueño caía sobre mí después me despertaba y bebía la luz del sol me había prometido una enseñanza pero no me enseñó nada hablamos de todo tipo de cosas sin orden ni concierto como hacen los viejos amigos un día me dijo ahora vete caí de rodillas me abracé a sus piernas le supliqué que no me echara pero me empujó a la escalera la bajé sin saber nada con el corazón hecho pedazos caminé por las calles después me di cuenta de que no sabía en absoluto dónde se encontraba aquella casa nunca he tratado de encontrarla comprendí que había venido a buscarme por error mi lugar no está en esa guardilla está en cualquier lugar en un calabozo en uno de esos salones burgueses llenos de adornos estúpidos y de terciopelo rojo en la sala de espera de una estación en cualquier lugar pero no en esa guardilla a veces no puedo evitar con temor y remordimiento repetirme algo de lo que él me dijo ¿cómo saber si lo recuerdo exactamente? él no está allí para decírmelo sé perfectamente que no me ama ¿cómo podría amarme? y sin embargo en el fondo de mí algo un punto de mí misma no puede dejar de pensar temblando de miedo que quizá a pesar de todo me ama gracias como ven una experiencia de amor es la que detona toda su escritura ¿quién más quiere leer? un contacto real en mis pensamientos sobre la insolubilidad del problema de Dios no había previsto la posibilidad de un contacto real de persona a persona aquí abajo entre un ser humano y Dios había oído hablar vagamente de cosas de ese tipo pero nunca las había creído en las Fioretti las historias de apariciones me desagradaban más que otra cosa lo mismo que los milagros del evangelio por otra parte en este súbito descenso de Cristo sobre mí ni los sentidos ni la imaginación tuvieron parte alguna sentí solamente a través del sufrimiento la presencia de un amor análogo al que se lee en la sonrisa de un rostro amado nunca había leído a los místicos también en las lecturas me he esforzado siempre por practicar la obediencia no leo más que aquello de lo que tengo hambre Dios me había impedido misericordiosamente leer a los místicos a fin de que me fuera evidente que yo no había fabricado ese contacto absolutamente inesperado gracias quien quiere seguir la verdad sin embargo todavía rechacé en parte es decir rechazo mi inteligencia que no mi amor pues me parecía indudable y aún hoy lo sigo creyendo que no se puede resistir demasiado a Dios si se hace por pura preocupación por la verdad Cristo quiere que se prefiera la verdad pues antes de ser el Cristo él es la verdad si uno se desvía de él para ir en pos de la verdad no andará a largo trecho sin caer en sus brazos fue tras esta experiencia cuando sentí que Platón es un místico y que toda la iliada está bañada de luz cristiana y que Dionisos y Osiris son en cierto sentido el propio Cristo y mi amor por él se vio así acrecentado nunca me preguntaba si Jesús fue o no una encarnación de Dios pero de hecho era incapaz de pensar en él sin pensarlo como Dios gracias quien quiere seguir cristiana fuera de la iglesia los sacramentos tienen un valor específico que constituye un misterio un misterio en tanto implican una cierta forma de contacto con Dios solo quienes se encuentran por encima de un cierto nivel de espiritualidad pueden participar en los sacramentos en cuanto tales pienso que estoy por debajo de dicho nivel no he podido dejar de preguntarme si en estos tiempos en que una parte en que una parte tan considerable de la humanidad se encuentra sumida en el materialismo no querrá Dios que existan hombres y mujeres que entregados en él a él y a Cristo permanezcan sin embargo fuera de la iglesia tengo la vocación pues creo que puedo llamarla así de moverme entre los hombres y vivir en diferentes medios humanos quiero conocerlos llamarlos tal como son creo que de ningún modo entraría nunca en una orden religiosa para no separarme por un hábito del común de los mortales una vocación la de mantenerse en el anonimato dispuesta a mezclarse en cualquier momento con la masa común de la humanidad amor por lo que la iglesia es o católica fuera de la iglesia amor a Dios a Cristo amor a Dios a Cristo y la fe católica tanto como a un ser miserablemente insuficiente les sea dado amarles amo a los santos a través de sus textos y de los escritos relativos a sus vidas amo la liturgia los cánticos la arquitectura los ritos y las ceremonias católicas pero no siento en modo algún amor por la iglesia propiamente dicha al margen de su relación con todas esas cosas a las que amo puedo simpatizar con quienes sienten ese amor pero yo no lo experimento sé muy bien que todos los santos los experimentaron pero también casi todos ellos nacieron y crecieron en el seno de la iglesia sea como fuere el amor no surge por propia voluntad todo lo que puede decir es que si ese amor construye una condición de progreso espiritual cosa que ignoro o forma parte de mi vocación deseo que algún día me sea concedido sin bautizar pero abierta al bautizo si llega el día en que yo ame a Dios lo suficientemente para merecer la gracia del bautismo recibiré esa gracia ese mismo día insefectiblemente bajo la forma que Dios quiera sea por medio del bautismo propiamente dicho sea de cualquier otra forma ¿por qué? entonces preocuparse no es no es en mí en quien debo pensar sino en Dios es Dios quien debe pensar en mí vocación por la verdad y obediencia a los 14 años caí en una de esas situaciones de desesperanza sin fondo de la adolescencia y pensé seriamente en morir a causa de la mediocridad de mis facultades naturales las dotes extraordinarias de mi hermano que tuvo una infancia y una juventud comparables a las de Pascal me forzaron a tomar conciencia de ellas no lamentaba los éxitos externos sino el no poder abrigar esperanzas de acceso a ese reino trascendente reservado a los hombres auténticamente grandes en el que habita la verdad prefería morir a vivir sin ella tras meses de tinieblas interiores tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano aún cuando sus facultades naturales fuesen casi nulas podría entrar en ese reino de verdad reservado al genio a condición tan solo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla ¿alguien más? Espíritu de pobreza caridad voluntad de Dios y pureza no recuerdo ningún momento en que el espíritu de pobreza haya estado ausente de mí también también tuve desde la primera infancia la idea cristiana de la caridad la aceptación de la voluntad de Dios o cualquiera que ésta sea se impuso a mi espíritu como el primero y más necesario de los deberes aquel al que no se puede faltar ni deshonrarse la idea de pureza con todo lo que esta palabra puede implicar para un cristiano se adueñó de mí a los 16 años tras haber atravesado durante algunos meses las inquietudes sentimentales propias de la adolescencia la idea me surgió durante la contemplación de un paisaje de montaña y poco a poco se me ha impuesto de manera irresistible gracias quien más quiere participar mi vocación la creación intelectual mi vocación me exige mantenerme fuera de la iglesia e incluso sin compromiso alguno ni siquiera implícito con ella ni con el dogma cristiano al menos durante todo el tiempo en que no sea incapaz de un trabajo intelectual y ello para el servicio de Dios y la fe cristiana en el campo de la inteligencia el grado de probidad intelectual obligado para mí en razón de mi vocación particular exige que mi pensamiento sea indiferente a todas las ideas sin excepción tengo la obligación de ser así y de ningún modo podría hacerlo si estuviera en la iglesia no es que yo me sienta con capacidad para la creación intelectual pero siento obligaciones que guardan relación con ella esta indiferencia esta indiferencia indiferencia del pensamiento en el terreno de la inteligencia no es de ningún modo incompatible con el amor de Dios es por servicio a Cristo en tanto que es la verdad por lo que me privo de participar en su carne de manera que él mismo instituyó o más exactamente es él quien me priva de ella pues hasta ahora jamás he tenido ni por un segundo la sensación de haber hecho una elección encarnar el cristianismo la encarnación del cristianismo implica una solución armoniosa del problema de las relaciones entre el individuo y la colectividad armonía en el sentido pitagórico justo equilibrio de los contrarios esa es la solución que los hombres anhelan precisamente ahora hay dos lenguajes completamente distintos aunque compuestos de las mismas palabras el lenguaje colectivo y el individual el consolador que Cristo nos envía el espíritu de verdad utiliza uno u otro según la ocasión y por necesidad de la propia naturaleza no hay concordancia cuando auténticos amigos de Dios como lo fue en mi opinión el maestro Eckhart repiten palabras que han escuchado en lo secreto en el silencio durante la unión de amor y están en desacuerdo con la enseñanza de la iglesia se debe simplemente a que el lenguaje de la plaza pública no es el de la cámara nupcial todo el mundo sabe que no hay conversación verdaderamente íntima más que entre dos o tres personas gracias alguien más de este lado el joven crítica a la iglesia la palabra de Dios es palabra secreta aquel que no ha oído esa palabra aún cuando manifieste su adhesión a todos los dogmas enseñados por la iglesia no está en contacto con la verdad la función de la iglesia como conservadora colectiva del dogma es indispensable pero comete un abuso de poder cuando pretende obligar al amor y a la inteligencia a tener su lenguaje por norma este abuso debe este abuso de poder no procede de Dios procede de la tendencia natural de toda colectividad sin excepción a los abusos de poder gracias el joven Cristo en cada uno no hay la iglesia nuestra verdadera dignidad no radica en ser parte de ningún cuerpo aunque sea místico aunque sea el de Cristo radica en que en el estado de perfección que es la vocación de todos no vivimos ya en nosotros mismos sino que es Cristo quien vive en nosotros de manera que por ese estado Cristo en su integridad en su unidad indivisible se convierte en cierto sentido en cada uno de nosotros gracias alguien más de este lado Polo anímate Arturo atención como oración la actitud de espera la clave de una concepción cristiana de los estudios radica en que la oración está hecha de atención la oración es la orientación hacia Dios de toda la atención de que el alma es capaz la calidad de la oración está para muchos en la calidad de la atención el deseo de la luz produce luz si hay verdadero deseo si el objeto del deseo es realmente la luz el deseo de la luz produce luz la atención consiste en suspender el pensamiento en dejarlo disponible vacío y penetrable al objeto manteniendo próximos al pensamiento pero en un nivel inferior y sin contacto con él los diversos conocimientos adquiridos que deban ser utilizados y sobre todo la mente debe estar vacía a la espera sin buscar nada pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que ha penetrado en ella los bienes más preciados no deben ser buscados sino esperados la esclavitud es desdicha la esclavitud tal como se practicaba en la antigua Roma es solamente la forma extrema de la desdicha los antiguos que conocían bien estas cosas decían un hombre pierde la mitad de su alma el día que se convierte en esclavo la desdicha es inseparable del sufrimiento físico y sin embargo completamente distinta la desdicha es un desarraigo de la vida un equivalente más o menos atenuado de la muerte que se hace presente al alma de manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez cómo reconocer a los desdichados cuando un dolor físico aunque sea ligero fuerza el pensamiento a reconocer la presencia de la desdicha se produce un estado tan violento como si un condenado fuese obligado a mirar durante horas la guillotina que le va a cortar el cuello hay seres humanos que pueden vivir 20 50 años en este estado de violencia se pasa a su lado sin advertirla qué hombre podrá reconocerles si el propio Cristo no mira por sus ojos gracias el amor al prójimo nos redime a todos aquel que reducido por la desdicha al estado de cosa inerta y pasiva recupera aunque sea solo de forma temporal el estado humano por la generosidad de otro si sabe aceptar y sentir la verdad la verdadera esencia de tal generosidad recibe en ese instante un alma surgida exclusivamente de la caridad es engendrado de lo alto a partir del agua del espíritu tratar con amor el prójimo desdichado es semejante a bautizarlo aquel de quien procede el acto de generosidad no puede actuar como lo hace si no se introduce en el otro por el pensamiento también él en ese momento se compone tan solo de agua y espíritu la generosidad y la compasión son inseparables y ambos tienen su modelo en Dios en la creación y la pasión uno se ofrece como rescate por otro es un acto redentor la gratitud sobrenatural consiste en sentirse feliz por ser objeto de una compasión sobrenatural esta gratitud deja el orgullo absolutamente intacto hay entre ellos amistad en el sentido pitagórico armonía milagrosa e igualdad gracias la tensión creadora la tensión creadora consiste en prestar atención a algo que no existe la humanidad no existente en la carne anónima e inerte al borde del camino el samaritano que se detiene y mira presta sin embargo atención a esa humanidad ausente y los actos que se suceden a continuación tan testimonio de que se trata de una atención real la fe dice san pablo es visión de cosas invisibles en ese momento de atención la fe está tan presente como el amor una canción popular española dice con extraordinaria lucidez el que quiera volverse invisible no tiene medio más seguro que hacerse pobre el amor ve lo invisible Dios pensó lo que no era y por el hecho de pensarlo lo hizo ser a cada instante existimos solamente por el hecho de que Dios consiente en pensar nuestra existencia gracias ¿quién más? alguien más Dios ama a través de nosotros y somos amados a partir de Dios en el amor verdadero no somos nosotros quienes amamos a los desdichados en Dios sino Dios en nosotros quien ama a los desdichados cuando nos encontramos en la desdicha es Dios en nosotros quien ama a los que nos quieren bien la compasión y la gratitud descienden de Dios y cuando se encuentran en una mirada Dios está presente en el punto en que las miradas se encuentran el desdichado y el otro se aman a partir de Dios a través de Dios pero no por amor a Dios se aman por el amor del uno al otro esto tiene algo de imposible pero eso no se realiza más que por Dios gracias la belleza del mundo en una ocasión Cristo recomienda contemplar o imitar a los guirios y a los pájaros por su indiferencia con respecto al futuro por su docilidad al destino en otra la contemplación e imitación de la distribución indiscriminada de la lluvia y la luz del sol el sentimiento de lo bello aunque mutilado deformado y mancillado permanece irreductible en el corazón del hombre como un móvil poderoso la inclinación natural del alma a amar la belleza es el ardil de que se sirve Dios con más frecuencia para abrirla al soplo de lo alto el contacto directo del alma con Dios todo lo torna real el prójimo los amigos las ceremonias religiosas la belleza del mundo no quedan relegados al plano de las cosas irreales tras el contacto directo del alma con Dios al contrario es solamente entonces cuando las cosas se hacen reales antes eran casi como sueños antes no había realidad alguna gracias bueno aclarar que los subtítulos son de mi autoría los que encabezan cada párrafo y bueno destacar por último que esta mística creo yo que nos nos invita a pensar en como todo comienza con la mirada hacia el desdichado con la atención al prójimo ahí comienza comienza el amor ahí si no lo ves y si no le pones atención como lo vas a amar pues no entonces ella nos invita eso nos hace ver el compromiso que ella sentía con la creación intelectual y finalmente creo que es de las pocas místicas que consideran la contemplación de la naturaleza como una fuente como una posibilidad de experiencia mística el hacerte parte de la naturaleza el contemplar un paisaje un río la lluvia el sol eso lo desarrolla ella muy bonito y les invito a leerlo y bueno se nos ha acabado todo el tiempo no sé si ya se quieren ir o porque ya ya es mucho sí un par de intervenciones y ya gracias yo le quiero hacer una pregunta un poquito alejada de esto porque la escuché la vi el día que presentó su libro hace unos dos o tres meses usted a propósito ahorita que dijo de naturaleza los pájaros y todo eso usted recomendaba mucho que practicáramos o no sé si usted esté haciendo esos deportes el tai chi y también su hija la seguí en esa presentación de ese libro y si quisiera saber un poquito de esa disciplina por favor sí bueno la respiración es un acto natural y también es un en mi experiencia un inicio de un camino espiritual si lo practico y también el tai chi el tai chi es contemplación en movimiento parecen muchos movimientos pero en realidad es uno solo que yo diría es un movimiento de ascenso vertical un camino no podemos caminar hacia arriba si no nos jalan entonces es un estado de espera de atención para que no suban o sea por más que tú te esfuerces practicando yoga o tai chi lo que tú quieras porque ay voy a tener una experiencia mística no lo vas a lograr tú lo único que puedes hacer es ponerte en disposición de escucha de atención de espera por eso escogí ese libro a la espera de Dios aquí en la UA hay algún curso de tai chi el que nosotros practicamos se llama tai chi zen cristiano y estamos en los parques parque bosques parroquia bosques y parque héroes los domingos en la mañana comercial ¿alguna otra intervención ya para finalizar? allá y luego dos aquí ya en un mundo cada vez con más distractores y con exceso de contenido y cada vez más acelerado en tiempos ¿qué futuro qué esperanza hay para el misticismo? fíjate por eso escogí a Simone Weil en un mundo en un mundo de guerras de conflicto de persecuciones de guerra la segunda guerra mundial con tantos millones de muertos o sea había posibilidad de experiencias místicas entonces ahora sigue habiéndolas con todos los adjetivos que usaste para calificar nuestro tiempo un par de preguntas o comentarios aquí bueno muchísimas gracias me encantó su presentación gracias yo sí creo que el misticismo es un regalo que reciben algunas personas me resultó muy interesante lo actual que son los dos personajes porque lo que escribe Juliana de Norwich es como si le estuvieran escribiendo alguna de las personas que refieren como experiencias religiosas actuales y lo más y lo encantador también de Simone es como ella seguramente estaba en contacto con lo más profundo de su antecedente de religión judía y de todo lo que conforma el cuerpo de la condición cristiana y además como dice no me comprometo con la iglesia porque lo que me encanta es Cristo fue el que se encontró conmigo y eso habla de que son regalos las experiencias místicas y además algo que me encantó también de Juliana es como habla de Cristo madre mucho en relación a como fue visto Dios en el antiguo testamento en aquello que dice se puede olvidar una madre de sus hijos pues yo no me olvidaría aunque una madre se olvidara yo no me olvidaría y bueno así como para cerrar esto en el acelere que traemos yo creo que si se podrán seguir dando las experiencias místicas porque así como Juliana encerrada tuvo esa experiencia y además es una experiencia muy interesante porque es así como muy clara muy simple en su forma de ir describiendo las cosas a mí me recuerda mucho el misticismo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa los planteamientos que hace pero ahora esta señora Bail se me hace todavía más profunda que en medio de la tempestad donde ella vivió haya sido capaz de percibir eso de abrirse a la experiencia mística y de no ponerle etiquetas y no decir como yo soy judía no puedo hablar que tuve una experiencia de Cristo no yo tuve esta experiencia y se las voy a compartir muchísimas gracias gracias Jessy la última participación en breve no me acuerdo donde escuché y la verdad es que yo creo que es tema de reflexión a propósito de lo que comentan muchas gracias el tema muy interesante y lo que comentan por aquí en este mundo que parece tan pues como lo puedo poner como lo conocen tan activo tan estresante tan emocionante como lo queramos vivir como que resulta complicado pensar en eso no me acuerdo donde escuché y tienen toda la razón los grandes inventos y los grandes descubrimientos y las grandes reflexiones se dieron en espacios cuando la gente estaba en quietud y contemplando como dice del Tai Chi del cual no conozco pero contemplando hay situaciones que la misma vida no nos permite yo pudiera decir que uno de los escenarios más maravillosos que he visto fue en una carretera de Saltillo a Monterrey creo porque estaba en quietud porque nada me lo impedía porque porque mis sentidos estaban en espera probablemente de encontrar eso entonces a lo mejor darnos la chanza de descubrir eso que también existe y que está al lado de nosotros nada más gracias gracias pues yo me despido dándole las gracias subrayando esa palabra que se llama quietud en un mundo agitado si te sientas a respirar a buscar esa quietud pues te pones en una espera en una actitud de disponibilidad para recibir un regalo que no es para unos elegidos es para todos el que se ponga en esa disposición muchas gracias por su atención y que tengan buen fin de semana a continuación le pido al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera que pase a entregar la constancia de participación muchas gracias bueno reiterar el agradecimiento a la doctora por presentarnos a dos personajes ya no tiene el gusto pero que sin querer alevocarlos ahorita ese momento de quietud incluso se puede dar un sábado en la mañana a las 11 creo que todos nos unimos en una reflexión en una calma que se sentía en el ambiente entonces bueno muchas gracias por esa invitación a la reflexión creo que el espacio también es para eso para que tengamos otro tipo de reflexiones no tal a veces la reflexión es convulsa de inquietud hemos tenido charlas que nos preocupan un poquito pero creo que hoy nos vamos con mucha más calma y al menos con el compromiso de evocar un poquito más a estas personas que tuvieron esas iniciativas es que le reitero el agradecimiento por su participación en estas mesas de reflexión del proyecto Helicon con el tema más allá de lo inefable aproximación a la escritura mística femenina este día 3 de diciembre del 2022 muchas gracias a nombre del doctor Alfonso Pérez Romo que estoy seguro está disfrutando esta charla y de un servidor muchas gracias gracias